Aún no concluye el clausura 2019, ya los equipos están pensando en sus posibles refuerzos para la apertura. Por eso, aquí te traemos algunos de los posibles nuevos destinos de estos jugadores. Hay que resaltar que aún falta tiempo para que lleguen los cambios de manera oficial. Algunos son rumores que podrían hacerse realidad al paso del tiempo y otros son jugadores que ya se acercaron a los clubes o que en su defecto ya se les había dado seguimiento. Y podrían ser fichajes importantes. Por eso, para evitar controversias, este video está repartido en dos secciones. La primera serían cambios potenciales con mayor probabilidad de hacerse efectivas. Y la segunda parte son rumores que bien podrían no darse al final. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Entra a Caliente.mx, báncala y vive toda la emoción del box en tu celular. Caliente.mx, más acción, más diversión. Empezamos con Chivas y es que el rebaño puso los ojos en Mauro Lainez, actual jugador de los Lobos Guap y hermano del joven del Real Betis, Diego Lainez. Según información surgida en las últimas horas, el atacante mexicano está en la última etapa para poder vestirse de rojiblanco la próxima temporada. Incluso se menciona que lo único que no han podido arreglarse es el salario del futbolista. Mauro se ha convertido en un jugador muy importante en la salvación de los Lobos Guap. Esto a pesar de que no es un gran jugador ni el más goleador, ya que en la temporada solo ha marcado un tanto. Pero ha colaborado en regresarle el buen juego a los licántropos. ¿Será una buena contratación para Chivas? América. México está por ver cómo otro mexicano brinca al otro lado del charco. Eso es lo que dicen en Guapa. Edson Álvarez tiene pie y medio en Holanda, donde el Ajax y el PSV se pelean por su contratación. Algo que no dejará ir el América. Por eso buscarán aprovechar el dinero que entre en la venta de este jugador para fortalecer aún más al equipo y suplir la baja. Es por ello que en Colombia afirman que Cristian Zapata dejará al Milan de Italia para arribar a la Liga MX y así enfundarse la casaca azul crema. De acuerdo con información de una fuente importante, los azul crema siguen cerca al zaguero central de 32 años de edad, quien prácticamente está borrado del plantel que comanda Gennaro Gattuso. Según los medios colombianos, aseguraron que las águilas ya preguntaron por la disponibilidad de Cristian Zapata para cambiar de aires. Cosa que el jugador no vería mal porque muy pocos clubes se pueden dar el lujo de pagar un precio ciertamente alto alrededor de los 1.2 millones de euros por sus servicios. Adiós a Jeremy Menes. Después de todo el circo que se armó en torno a Menes en los últimos días por la crítica hacia Miguel Herrera por no considerarlo, parece ser que la directiva está haciendo todo lo posible por dejar ir al delantero francés, quien se la ha pasado lesionado durante meses. Por el momento, Herrera despejó toda polémica sobre si estará jugando la última fecha y la liguilla. Según el piojo, este tendrá minutos y descarta por ahora que tenga un cambio de aires, aunque nosotros sabemos que esto es para relajar las aguas. Baja la app de caliente.mx, regístrate y obtén 400 pesos gratis en tu primera apuesta, aprovecha la promo y gánate una lana. Aquí abajo te dejo el link en la descripción. León. José Juan Macías se ha convertido en uno de los refuerzos en compañía de Ángel Mena que más resultados le ha dado a León durante el clausura 2019 y el cual ha aportado mucho al buen paso del líder del torneo. Por eso, la fiera habría tomado la decisión de hacerse válida la opción de compra de 15 millones de dólares a Chivas por este jugador. Si bien el préstamo es por un año y vence hasta diciembre, los esmeraldas podrían adelantar la compra y hacerse válida en el verano, pues hay cuestiones de sobra para hacerlo. A ello hay que sumarle que Macías es uno de los dos jugadores emblemas del seleccionado sub-20 que estará en el Mundial de Polonia 2019, por lo que los visores europeos estarán a la casa. En la negociación por Macías es posible que León y Chivas involucren a Erika Aguirre, jugador de Pachuca en el que tienen la mira puesta a los rojiblancos, o Luis El Chapo Montes, otro futbolista que ha sido del interés del rebaño por varios semestres, lo que reduciría la inversión esmeralda. Por último, el costo-beneficio de contar con la carta del jugador resulta alentador para el equipo, ya que el goleador mexicano tiene un sueldo de 80 mil pesos mensuales. Cruz Azul Hace un par de semanas la directiva de Cruz Azul comenzó las pláticas con Cerro Porteño para concretar el fichaje de Juan Escobar. De acuerdo con información de la prensa paraguaya, el lateral de 23 años es considerado el mejor defensa de la liga paraguaya y por eso los celestes quieren hacerse de sus servicios a como dé lugar. La propuesta de los cementeros es de 4 millones de dólares y según los reporteros solo están a la espera de la respuesta del conjunto paraguayo, a pesar de que en un principio solicitaban 5 millones de dólares. Los rumores de este movimiento acrecentaron cuando el periodista Bruno Pont anticipó que para llegar a un acuerdo con la máquina tendrá que poner a Pablo Aguilar sobre la mesa y eso podría trabar el movimiento. Juan Escobar llegaría a Cruz Azul con una firma por 3 años y con la polivalencia que lo caracteriza para jugar de central y de lateral y de lo que sea. Atlas Existen muchos rumores hasta quienes afirman sobre el posible intercambio que Cruz Azul y Atlas planean. Esto consistiría en mandar a Martín Cauterucho a los zorros y traer a Juan Pablo Vigón a la máquina. El uruguayo ha perdido protagonismo ante el buen momento que Milton Caraglio vive actualmente en Cruz Azul, por lo que no sería un plan descabellado que el delantero se vista de rojinegro. Por otra parte, no es reciente el interés de Cruz Azul por el mediocampista mexicano, pues incluso Pumas también ha preguntado por él. Sin embargo, quien ha tanteado más el terreno es la escuadra cementera. El intercambio de ambos jugadores se daría solamente por un año. En 2014 fue su campeón de goleón 2015 y refuerzo de los guerreros en el 2017. Campeón en el clausón 2018 con el equipo de la comarca y en el presente torneo lleva solamente 4 goles en su cuenta personal. Para puestos directivos también suenan nombres después de lo que hace algunas jornadas se vio y que se hizo viral entre la discusión de Ares de Parga y Leandro Augusto. Los nombres que suenan son Joaquín Beltrán, quien ya se sabe que rechazó la invitación por su empleo en Marca Claro. Lo mismo sucedió con Luis García, pero también se dice que Luis Flores, Miguel España y Ailton Da Silva están en la mira. A este último se le coloca como director deportivo acompañado de Leandro Augusto o quizá este último tome otro rol en el club. Aquí empezamos con la sección de rumores que pueden no darse. América, decían que Renato Ibarra ya no tendría cabida para la apertura 2019, sin embargo en Coapa ya se han decidido y a petición de Miguel que se quede una temporada más ya que ha sido pieza fundamental en su once estratégico. Por otro lado, quien tendría un pie fuera sería Roger Martínez, quien tendría ofertas desde Colombia con el Junior de Barranquilla y el Atlético Nacional. Roger a la fecha lleva 7 tantos en 29 encuentros. Chivas, hasta ahora se han manejado muchos rumores, tal vez uno de ellos pueda fructificarse en las siguientes semanas. Por un lado, se dice que a la familia Vergara le agrada la forma en que ha conducido Paco Palencia, el banquillo de los lobos WAP, aunque también llegaron a la órbita rojiblanca nombres como Gémez y Juan Carlos Osorio. Lo cierto es que es muy prematuro para pensar en un nuevo DT para Chivas. Otro rumor, y es que podría ser mucho humo, es la repatriación de Eric Gutiérrez, quien no ha tenido minutos en el PCB y que seguramente no se querrá regresar. Lo que sí puede ser viable sería la compra de Jesús Corona, guardameta celeste. Podría ya no seguir en Cruz Azul para el verano y cambiar de aires que le harían muy bien. Y por último, la moneda de cambio de Ronaldo Cisneros por el mediocampista de Rayados Carlos Rodríguez. Este movimiento parece que tendrá una fecha de caducidad casi nula, además del posible regreso del canterano rojiblanco Ulises Dávila a sus filas. Cruz Azul. Algo que se ha venido manejando en los últimos días ha sido el tema de Carlos González, quien tendría sus minutos contados en Pumas para pasar a Cruz Azul, quien le entró al quite por sus servicios sabiendo que por el delantero paraguayo pujan equipos italianos como el Atalanta y la Fiore. El punto a favor de la máquina para que González fiche con ellos es que está muy a gusto en México y que está muy al pendiente de su familia aquí. Otra de las pujas es la que dice se tienen por adquirir los servicios de Sebastián Jurado de Veracruz, quien ven con muy buenos ojos. Pumas. Posiblemente se esté cocinando la salida de Alan Mosso, quien es pretendido por Chivas y Rayados, ambos sorprendidos por su buen nivel, mientras que los universitarios ya se han sumado a la puja por el guardameta de Veracruz Sebastián Jurado, quien es un hecho y ya no seguirá en el puerto. Hasta ahora, estas han sido las primeras piezas del inicio del mercado de fichajes. Aún falta mucho camino por recurrer en estos ámbitos, pero no se preocupen, ya les tendremos noticias 100% verificadas como siempre. Pero mientras eso sucede, yo te pregunto, ¿qué jugadores desearías que llegaran a tu equipo favorito? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Y no dejes de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.